Música Las zonas prohibidas que tiene tu cuerpo son mis favoritas Aquello que esconde la tele en tu cuerpo es mi ansia infinita Me gusta tu cuerpo, me gusta, me gusta, me gusta tu cara, boca, tu pelo Me gusta tu gesto, la forma en que miras y mil cosas más El día en que logré quererte a mi modo, tenerte a mi lado y dártelo todo Las zonas prohibidas dejarán de serlo, tendré lo que esconde la tele en tu cuerpo Y te amas de tanto, 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 que entre mil delíos y entre miles pasos Vas a darte cuenta que yo no hago certo, yo te hago el amor Música Las zonas prohibidas que tiene tu cuerpo son mis favoritas Abre sus calas al amor, que un sueño imaginario nos invita Las zonas prohibidas que tiene tu cuerpo son mis favoritas El que quiera tenerte a mi lado, dártelo todo, mi muñequita Las zonas prohibidas que tiene tu cuerpo son mis favoritas Me gusta tu cara, tu boca y tu pelo y la forma en que me miras Las zonas prohibidas que tiene tu cuerpo son mis favoritas Tú eres la nena que me gusta, te necesito negritas Las zonas prohibidas que tiene tu cuerpo son mis favoritas Recorriendo tu cuerpo, mi corazón que me agita Esa nena me pone a sudar frío Música 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 Yo no hago sexo, te amo el amor Amar no es solo sexo, también hay que querer Yo no hago sexo, te amo el amor Voy a entregarte mi vida, voy a entregarte mi vida, mi alma y mi corazón Yo no hago sexo, te amo el amor Yo soy un sueño feliz, y pues contigo mi amor Yo no hago sexo, te amo el amor Y si me pides la vida, la vida te doy, te la doy Yo no hago sexo, te amo el amor Yo quiero quererte a mi modo, yo quiero darte los ojos Yo no hago sexo, te amo el amor Amor es tu nalga sin nombre que ilusiona un hombre por una mujer Yo no hago sexo, te amo el amor Aprende lo, sexo no es lo mismo que amor Yo no hago sexo, te amo el amor Y si no quieres hacerlo a mi modo, entonces le damos adiós Y si no quieres hacerlo a mi modo, entonces le damos adiós